Si bien el lujo se entiende como la expresión o exhibición manifiesta de abundancia y riqueza, aprender de lo que nos gusta, vestir lo que nos hace ver y sentir mejor, emprender nuevas aventuras y viajar a nuestro ritmo puede ser un lujo. Pero detrás de esas montañas de suntosidad, exclusividad, placer y confort, habitan valiosas lecciones, códigos y caminos para disfrutar la vida de forma más plena. Algunas voces célebres nos orientan para disfrutarlo de forma mucho más plena y enfocada. Parece difícil en los tiempos que estamos atravesando apreciar algo del mundo que nos rodea, pero apreciar la vida y el mundo que nos rodea es un comienzo, aún así, estamos inmersos en una cantidad enorme de cuestiones positivas que pueden ir desde nuestra salud, nuestra familia, nuestro trabajo o simplemente, el sol que entra por la ventana, muchas veces, al tomar conciencia en medio de todos nuestros pensamientos amenazantes o disconformes, nos damos cuenta de que hay mucho por apreciar. Más allá de ser un sinónimo de estatus o privilegio, la esencia del lujo tendería a apreciar algo más preciado que las posesiones materiales o las amenidades exclusivas que se nos brindan al viajar. Hoy, las experiencias memorables, el tiempo de calidad, los espacios para compartir, hacer comunidad o aprender de los nuestros puede ser algo único, exclusivo y distintivo. Cabría pensar que el lujo lo confeccionan humanos para otros humanos, que trata de los gustos, las necesidades y los placeres con sentido. No es un mecanismo aislado ni un poseer sin sentido, nosotros lo activamos y esto es lo que lo hace diferente. Un auto de lujo puede ser muy bello, pero habrá que disfrutarlo, portarlo e imprimirle nuestro estilo para vivirlo plenamente. Gracias por ver el video.